Regresamos a Imagen Informativa Tercera Emisión, con Esteban Arce. Orgullo e Identidad Nacional Mexicana. Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, con Miguel Salinas Chávez. En esta entrega haremos un merecido homenaje a una mujer excepcional, que fue muestra de gran generosidad. María Bárbara Josefa Dominga Vergara y Hernández nació en la ciudad de Querétaro el 7 de agosto de 1747. Tuvo solo un hermano, el cual murió de forma prematura, convirtiéndose así en heredera única de sus padres. Josefa contrajo matrimonio con José Luis Frías, joven, decente, de honrada familia. No tuvieron hijos biológicos, pero al parecer sí adoptivos, dado el gran espíritu caritativo de doña Josefa, la cual quedó viuda a la edad de 51 años, heredando la totalidad de los bienes de su esposo. Ellos no eran de familias ricas, pero al ser fervientes y generosos católicos, Dios los había bendecido abundantemente y con el fruto de su esfuerzo lograron hacerse de una considerable fortuna que habría de usarse de la mejor manera posible, según la voluntad de doña Josefa. Muchos datos de la vida de doña Josefa los podemos saber y deducir leyendo el interesantísimo testamento en el cual podemos constatar cómo su amor por los pobres y necesitados la hizo dejar todos sus bienes en favor de estos, dejando como albacea testamentaria al ayuntamiento de la ciudad de Querétaro. Doña Josefa tenía a su servicio algunas mujeres y como ejemplo leeremos un fragmento de su testamento para ver de qué manera ella las consideraba. A Rosita, a las huérfanas Eusebia y María Josefa, indias que son en mi compañía, se le dará la cantidad de 200 pesos anualmente por los días de su vida a cada una. Cierro cita. Con esto vemos que su espíritu cristiano no le había permitido tener ni aceptar un maltrato a las personas que estaban a su servicio, sino todo lo contrario. Al leer su testamento nos encontramos con una alma capaz de desprenderse de todo bien material, contar de ver aliviado el sufrimiento de sus semejantes. Y esta bondad no fue el último momento, sino que era una cualidad que tenía desde siempre. En su testamento se lee que no deja desamparado a ninguno de sus allegados, pero tampoco se olvida de ella misma, pues pide y deja pagadas cientos de misas para el descanso de su alma, sin olvidarse del alma de su esposo. La suma de su fortuna sirvió para que, a petición de doña Josefa Vergara, se fundara el Monte Pío de Querétaro. También con su fortuna ordena la fundación de una casa de expósitos para sus hijos, como les llamaba a sus huérfanos y abandonados, y casas para mujeres y hombres con incapacidad laboral. Un convento de enseñanza, cuatro escuelas para niñas, un depósito de granos exclusivo para que los pobres pudieran adquirir a precios más bajos que los del mercado, además de hospitales providenciales para casos de epidemia y un convento de Agustinas. Incluso se ocupó del alumbrado público, dejando expreso en su testamento a Brosita, mando se haga otro fondo para que, hechos los faroles correspondientes, se mantenga el alumbrado de esta ciudad y 15 guardias o serenos los custodien y sirvan al mismo tiempo de contener los desórdenes y eviten otros males. Doña Josefa dispuso en su testamento costear la introducción del agua en las casas si ésta llegara a escasear, indemnizando a los propietarios de esas aguas y que fuera con prudencia sin llegar a la violencia. Estos ejemplos y más podemos leer en su testamento, así como los elogios a su persona que ilustres personalidades de aquella época hacen de su vida y persona de Doña Josefa Vergara y Hernández. Doña María Josefa Vergara y Hernández murió un 22 de julio de 1809 y por ser una mujer de gran corazón y total generosidad y ejemplo de filantropía es un orgullo de nuestra identidad nacional mexicana.